Hola, soy Alejandra, tengo 28 años y vengo de Ecuador, en donde estudié Financias y Audituría. Yo soy Carlos, tengo 23 años y vengo de Sevilla, aunque viví muchos años en Chile y he estudiado Derecho. Pues elegí el máster porque después de venir de una carrera que no tenía nada que ver con el área de administración de empresa, pues tenía ganas de adentrarme en ese mundo y creo que de gusto, pues la verdad es que me daba esa oportunidad y sobre todo me daba un enfoque muy internacional para expandir mi carrera. Yo elegí este máster, este programa, debido a que siempre me gustó el área administrativa y empresarial. Estuve buscando y encontré el gran prestigio que tiene Derecho. Como lo dije, ofrece una visión global de la empresa y sobre todo la excelencia en docencia tiene mucho prestigio en América. Bueno, pues aspectos para destacar del máster, principalmente la docencia. Yo creo que todos los profesores tienen muchísima, muchísima experiencia laboral y aplican todo esto a las clases y hacen unas clases pues muy dinámicas, muy divertidas y sobre todo que se pueden aplicar mucho a la vida real y a lo que te vas a encontrar en el futuro. Y además de eso, pues también el ambiente que se ha formado con los alumnos porque hay personas de todo el mundo, como por ejemplo está Alejandra que es de Ecuador, yo soy de Sevilla pero estuve mucho tiempo en Chile, tenemos una chica de México, una chica de Argentina, un chico de Perú. Entonces se forma un ambiente multicultural que te enriquece mucho. Al igual que Carlos, destaco del máster la experiencia cultural, dado que mis compañeros están comprometidos con el programa y debido a sus experiencias también he podido aprender muchísimo. Sobre todo lo que pienso de la ciudad es que es preciosa. Además yo viniendo de Sevilla, que ya es una ciudad pequeña, pues San Sebastián, otra ciudad pequeña, en la que puedo andar de punta a punta en 40 minutos al lado de la playa con la brisa, pues la verdad es que te da una calidad de vida que otras ciudades a lo mejor no te dan. Y luego está llena de vida por la noche y siempre hay muchos planes para hacer. Por ejemplo, con Alejandra a lo mejor siempre vamos al muelle, tomamos algo y la verdad es que es muy muy divertido. San Sebastián realmente es una ciudad hermosa, es pequeña, tiene todos los servicios. El campus de Deusto es bellísimo, igualmente cuenta, está equipado con todo, cuenta con todo. Me he enamorado de la ciudad, la arquitectura es hermosa, tiene museos, tiene todo a la mano. Es súper lindo.